bueno saludito mi gente por acá andamos ya haciéndoles un nuevo contenido y por acá bueno mostrando por acá estas frutas se miran bien buenas pero no estas no son comestibles para consumo humano amigos bueno así es de que vamos iniciando amigos acá con lo que es una caminata en una tarde bastante nublada este día ha estado bastante nublado desde tempranas horas de la mañana amigos así es de que ni modo ya el clima está cambiando y el cual pues para mañana viernes sábado y domingo esto va a estar lloviendo amigos así es de que bueno con los cambios de clima nada que hacer amigos así es de que bueno seguimos por acá vamos a seguir la caminata siempre mostrándoles un poquito de todo lo que podemos ir encontrando por acá en la caminata así de que continuamos bueno por acá por este lado está un caminito pero no yo creo que me voy a ir mejor aquí derecho no 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 amigos para botar las más con esto que se pone helado por días y luego está caliente todo ese cambio está haciendo que los árboles ya empiecen a botar hojas si te quedes seguimos por acá y bueno por acá están unas otras semillitas bien rojitas amigos vean por acá parecen chiles pero no son diferentes frutas acá de lo que en la naturaleza y por allá hay más ahí están ahí se pueden notar unas verdes todavía por ahí un pajarito rojo buscando comida amigos si de que ahí anda buscando comida amigos a ese se está comiendo esas frutas rojas vean ahí no ya me lo espantó uno que iba en bicicleta amigos pero bueno por ahí continúa todavía por ahí anda comiendo de esas frutas que le estaba yo mostrando por ahí si sigue comiendo por ahí está híjole o allá va bueno lo dejamos y continuamos no yo pensé que eso era era una culebra amigos que estaba metido allí pero no es una raíz que está enrollada por allí pero fácilmente pensé que era una culebra pero no bueno por ahí lo que está es una vean esa cosa verde que se ve ahí esa pelotita es una semilla amigos de las que las ardillas van acumulando ya en lo que es este tiempo de que se aproxima lo helado así es de qué ya las ardillas preparando la comida para en el tiempo de nieve amigos y aquí hay más vean acá hay más semillitas de estas de estas frutas que se comen ahora sí ya ya vi que estos pajaritos rojos se comen estas estas frutas rojas yo creí que ningún pajarito de las comillas pero sí ya pude notar de que sí hay este pajaritos que sí disfrutan de ese tipo de frutas así de que vamos a continuar y siempre amigos haciéndoles también la invitación a que si no se han suscrito a cualquiera de mis dos canales en youtube pueden hacerlo allí tanto como en adilio martínez 503 o el salvadoreño forever amigos ahí estamos subiéndoles contenido vídeos largos short vídeos o en vivos que les estamos haciendo así es de que estos vídeos amigos recuerden que sólo son así es de que pueden distraerse viendo el vídeo en lo que es antes de irse al trabajo o después del trabajo amigos siempre algo interesante les va a aparecer en lo que es alguna parte del vídeo así de que para empezar el paisaje está muy bonito por el momento aunque está bastante nublado pero si se logra ver muy bonito el el paisaje y pues digamos que ya tenemos un tiempo bastante corto en el cual todavía vamos a seguir disfrutando de este bonito paisaje muy verde citó todavía por todos lados en lo que es acá en la naturaleza amigos fíjense que estoy notando por acá está como que si está goteando agua amigos allí vean allí de esa de esa peña que se me hizo allí allí está goteando amigos por ahí por ahí por ahí por ahí está goteando de lo que es en esa peña bueno continuamos así de que por allí ahí en esa peña ahí estoy notando que hay una plantita bastante bonita le vamos a dar un zoom allí para que puedan verla ahí está un color muy bonito un poco anchita las hojas así de que es primera que veo por ahí porque no hay más ahí alrededor bueno continuamos así de que se está viniendo una brisita amigos como que ya ya viniera cayendo lluvia se siente bien bien fresquecita así de que continuamos un poco más amigos acá con lo que es esta bonita caminata acá en una tarde bastante fresca muy tranquilo por acá amigos eso es lo que me gusta andar por acá disfrutando de la naturaleza viendo cualquier tipo de animalito que se atraviese por acá yo en lo personal disfruto viéndolo y ustedes por medio del video así de que vamos a continuar por este lado ah por allá allá adelante está una una de esas ardillas amigos que son bien rápidas vamos a hacerle un zoom antes que se vaya allá está ahí está ahorita descansar híjole se fue bueno así de que se me escapó amigos y es que por aquí pues siempre las personas que pasan por acá les pasan echando semillitas aquí podemos notar ahí están las semillitas que ellas se comen y que las personas les tiran por allí un poquito para que puedan estar comiendo amigos así de que bueno yo creo que ya vamos a ir llegando al final de este contenido porque me gusta dejarles cortito lo que son los videitos amigos ah por allá anda una híjole no pero se fue bien rápido por allá anda otra ardilla amigos no sé si la voy a alcanzar a enfocar por allá ni la vi que sí bueno así de que se me perdió la ardilla que les estaba por ahí queriendo mostrar así de que bueno lo dejamos por acá amigos mejor hacia este otro lado está un poco más claro allá saluditos y hasta el próximo video